Cumbia, colombiana, mi vida Lucero vive en la aurora, adonde nace la vida Y tienes que ser mi novia, tu eres la mujer mas linda Tus ojitos me enamoran, ay dime que si querida Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor Borraron la amargura que me causó una pobre mujer Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor Borraron la amargura que me causó una pobre mujer En la aurora nace el sol, y esta noche no hay estrellas Solo un lucero de amor, y es que así se llama ella Fue después de la revol, que llego y la vi mas bella Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor Borraron la amargura que me causó una pobre mujer Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor Borraron la amargura que me causó una pobre mujer Borraron la amargura que me causó una pobre mujer Borraron la amargura que me causó una pobre mujer Borraron la amargura que me causó una pobre mujer Yo le pregunté a la luna, me dijo que me soñabas Las estrellas una a una, allá a ti te iluminaban Si tus ojos me miraran, sería mi mayor fortuna Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor Borraron la amargura que me causó una pobre mujer